No le ronco al enemigo, ni le doy confianza a un amigo Tampoco en una vuelta dejo que quede en testigo Mucho menos, antes de salir dejo mi crucifijo Y no me pongo aventura en mi casa con un culo fijo Que yo ni iba a llegar, ¿quién dijo? Que no me iba a limpiar y tenía maldad, ¿quién dijo? Me le comiendo a Dios y me le presiono Porque muchos bailan, por verme sufriendo estando vivo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Que esa pitola es mía, esos huevos no van conmigo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Que esa barriga es mía y le di con preservativo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle luz explosivo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fue la no que dijo ¿Quién fue que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Fue la no que dijo ¿Quién fue que dijo? Harry Potter, el cazabruja mayor Dice, ay, yo tengo flow muy despampanante Soy un bandido pervertido Vamos a ponerlo los guantes, mis polvos son exclusivos Que yo no soy el más brujo, ¿quién dijo? Dejo donde yo te detono, ataco en el huevo el oído Con mi maqueta no me descuido Vamos a hacer travesuras, pero no me gusta el ruido Mami, deja a la niña en el cuido Que hoy ando guapo y tengo la yema en rojo vivo ¿Qué te digo? Si tú quieres, no te obligo Estoy forrado como el amigo, soy un andel, me la vivo ¿Qué te digo? Si tú quieres, no te obligo Estoy forrado como el amigo, soy un andel, me la vivo AY QUE EN MUCHE DIJO, QUE FUE LO QUE DIJO? FÚLANO QUE DIJO? Pasóes, dale, lo Aplosivo ¿QUÉ EQUEN QUE DIJO? QUE FUE LO QUE DIJO? FÚLANO QUE DIJO? ¿Quién fue 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 que dijo? Me querían abobiar por el Toyo de la Pitola Y así con un rebote me salve de carambola ¿Quién dijo que sos mío esos códigos no se violan? Si no merezco a parte o ver hasta o en la chirola Los pinos sabe el blanco y el pilo no es broma ¿Te vas con el calcón esa careta? De Vegeta niño de teta ¿Tá detenido y me quiere darme esa maqueta? ¿Sofoca o el mamacrete y yo quemando media ceta? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que dijo?